Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un juego de ayer, a Breach, juego que no sé, en breve yo creo, no tengo muy claro cuando sale su segunda parte y bueno pues vamos a disfrutar un poco de la primera que la tengo bastante olvidada, así que en su día lo jugué, pero no me acuerdo, me viene a la memoria el Mad Max, que también lo jugué y este no, pero vamos, vamos a jugar en normal, que si no me van a matar demasiado y no tengo una edad, como para estar muriendo a todas horas, así que nada, vamos a darle a este juego que tiene pinta de, de que lo vamos a pasar bien, como no, como cualquier otro, bueno, estamos en un pequeño planilla, recibido, control atrás, aquí 1-1-3-4, comprobación 1-1-3-4, sistemas correctos, lanzamiento de arcas iniciado, comenzando preparación criogénica, iniciar inyección de nanotritos, sistemas criogénicos de soporte vital listos, injectores de lanzamiento subterráneos, 97% listos objetivos confirmados, diagnósticos completados, personal del arca entrando en estasis, aquí 1-1-3-4, control, sentencia 1-1-1-3-4, entiérrese, aquí controlatelas, corto, ojalá vivamos para ver el mañana, proyecto de perturbación externa detectada, cámaras criogénicas en peligro, cámara omega 5 activa, iniciada la activación de urgencia de nanotritos, 3, 2, 1, secuenciador activo, abrir los sellos de las cámaras, tidyogénicos, sensación de la marca normales, revisamos los sistemas de datos. mira arriba, para abajo. si. rafa, unas noches tardes! bien, aquí teníamos un rato libre antes de cenar y vamos a empezar como tengo pocos juegos empezados, voy a empezar uno más así que ahí se pegamos unos tiros a lo loco que siguen su diablo, jugué joder, no tiene buena pinta esto esta, por favor nadie sabe que encontraréis al despertar pero vosotros y el contenido de las arcas sois lo único que separa a la humanidad de la extinción rezamos por vosotros id con Dios amén finalización joder, si aquí empezamos bien vaya, estamos aquí, nuestro amigo voy, voy corremos peligro sube sé que tienes preguntas pero hay que largarse de aquí las colinas están plagadas de bandidos venga, vámonos soy Dan Hager y tú eres un hijo de perra, con suerte los supervivientes del arca valen mucho dinero para quienes los entregan a la autoridad espera ni siquiera sabes que es la autoridad de hecho, no creo que sepas nada de nada de esto ni siquiera es lo que es el arca bienvenido al futuro agárrate bien, bandidos es una pena que sigas llevando el traje del arca te adelanta pues acelera, coño este viene a ser su mundo seguro que andan buscando a sus amigos mierda, estamos metidos en un lío tenemos que ir a mi casa cuando vean lo que he hecho querrán vengarse y te buscarán vaya tengo un plan que puede que nos saque de esta situación hemos llegado como sigue en casa debemos que hablar y yo, no tengo una pipa de esas no se, una pistola de agua aunque sea joder no invita mucho a mear esto sabes me la he jugado por salvarte además de poner en peligro mi vida me he jugado la de los demás sigo vivo porque no me meto en líos pero eso ha cambiado al salvarte necesito que hagas lo siguiente ve a donde viven los bandidos y elimínalos simple y llanamente que no quede nadie con vida salvo tú puedes usar uno de los todoterrenos del garaje y la pistola y los pertrechos que están sobre la mesa no solo voy a darte las gracias vuelve vivo y te buscaré una armadura que podrás ponerte encima de ese traje del arca trato hecho ahora es fácil pero el movimiento se demuestra andando coge la pistola y los pertrechos del mostrador luego llévate un todoterreno y ve al norte a la guardia de los fantasmas no olvides hasta haberlos no vuelvas hasta haberlos aniquilado si me dices de favor te daré una armadura vale vale una cosa más un poco rápido no creo que a ti te cueste demasiado librarte de los bandidos he oído que la gente del arca sois muy especiales oh pedazo pipa tienes que encontrar su escondite y solucionar el problema es vida o muerte y van a atacarnos tienes que encontrar su escondite tienes que encontrar su escondite tienes que encontrar su escondite pero los nonotitos vayan despacio vamos a ver ajustes que esto va a ver y darle un poco a esto que va como un tiro macho escondite y solucionar el problema es vida o muerte me voy al cual tío me he hecho un 4x4 no una mierda de cual coño nada una horita un poquito así luego luego a la noche le daremos al spiderman o a las 10 y media cuando esté toda la familia durmiendo voy a quedar sin turbo hostia yo quería hacer un salto en plan guay amigo viaje tú ves como yo quería un 4x4 en un quad esto pasa con un quad si es que los carga el diablo los quad a ver no te mola o que tío tenían tareas pendientes tenía que acabar alguno ya hemos sacado el Tomb Raider hemos sacado también de las sofas pues buzón Stanley Express siempre busca conductores dispuestos a hacer repartos peligrosos más información en Quelspring vale para adelante ya claro ya tengo un poco para más por eso acabo dos y empiezo este y empiezo también Spiderman este va a ser relajadito tenía ganas de un así disparos ya lo jugué en su día pero cuando era más no era tan friki como era que lo jugaba todo ahí para el canal este me recuerda puedes saquear cuerpo si te acercas a ellos y pulsas E asegurarte de saquear todo cuerpo que encuentres para ir bien producto de munición ingredientes y dinero me imagino que este será tengo un recuerdo que era disparar a lo bestia está debajo destrozalo ¡fuey! ¡fuey! ¡hoste! dispara nada de ahí ¿qué ha disparado? ¡toma ahí dinerito ¡vamos! ¡joder macho! 18 balas entre las que fallo y las que tengo que dar para matarlo así nos sobreviviremos mariachi el mass effect pues mira es que del mass effect si te digo la verdad solo me gustó el primero que de hecho fue el que me acabé el segundo no me lo llegué a acabar y el tercero menos y el último el último ya tenía el canal empecé a subirlo al canal y lo dejé no me he terminado yo creo que fue porque la consola no me he terminado de convencer me hubiera enganchado un poco más no lo sé vaya venga hasta aquí el directo y esto lo estoy jugando porque en teoría saldrá el 2 pero bueno ya que no hay 2 me van a quitar un riñón así sin anestesia estás a punto de morir los nanotritos de tu cuerpo pueden reanimarte y neutralizar los enemigos cercanos pulsa E para soltar una descarga espera que se carguen los nodos pulsa E para cuando se hayan cargado los nodos saldrán disparados unos hacia otros pulsa E cuando se crucen los nodos joder encima tengo que acertar los nodos pasan de largo unos de otros y ya no volverán así que solo tienes una oportunidad ya te he dicho yo que aquí acaba el directo cuanto más acercaste los nodos unos de otros más salud recuperarás es hora de empezar la desfriación y ir para luchar otro día que bueno ahora irán a toda hostia ¿no? como hay esto hostia pues hay que ver rápido pensaba que iría más despacio bueno me hemos sobrevido poco seguramente joder a este tubo a este me han metido no me alía con uno tres cuchillazos no tres cuchilladas tres cuchillazos le han metido el yermo es un lugar peligroso recuerda guardar pronto y a menudo joder nada bacana es el salido de las manos de orgía aquí ponía que si voy agachado no meto ruido esto para guardar se guarda sin más oh sí guardar rápido vamos a guardarlo nueva partida ya que me han dicho que guardamos pues guardamos no tengo desperdicio yo como jugador de de shooters ahora no se ha muerto rabia si hombre por verdad ese es más de estos cuál es la vida no sé cuál es la vida macho no sé quién es pero ahí donde está inflando hay ollas ahí a este cabrón parece ahí no vale anda ahí vaya qué cabrón se ha levantado ahí está está te quito ahí toma y toma a ver imagino es más el borderlands hostia es un señor juego aparte es esos RPG el personaje sube y demás este no este yo creo que es más acción más directa vete aquí matame a estos tráeme esto y acaba con los malos y ya está yo imagino que será más yo llevo bueno mira hoy me han enviado de los que he pedido no me han ofrecido una no lo había visto salió cuando salió en agosto he dicho que sí tipo 8 bits paciencia paciencia y dale caña al canal para que siga subiendo al final se hace mucho en suscriptores sobre todo suscriptores son así de al final se fijan en las dos suscriptores y visitas que tengas pero yo he visto gente con más suscriptores y menos visitas que yo y se han dado así que paciencia no queda otra allí dónde las birras oh qué bueno está por allí si no sé no sé dónde estoy será por el silenciado que yo he puesto en la pistola no sé qué bueno son de ganadas cojo de macho encima le da tiempo de disparar tú no sé cuál es la vida chocolatina loco ahí la maricón asoma la cabecita qué cabrón y por qué no has puesto ese lo tienes abandonado o qué si lo tienes joder no creo que sea engañar a nadie si tienes un canal con 4.000 subs ya está ¿están las misiones aquí? no era de un amigo era de un amigo circuito tritulable debes tener tritulacierres para abrir esta puerta puedes fabricar una pantalla de ingeniería si tienes los planos y las piezas necesarias pues puede ser que no dinerito y vendas igual puedo curarme ahora que lo pienso puños puños pistola y vendas coño se me ha escapado uso rápido no entiendo como vendo bueno es igual no estoy además un mapa si he venido por aquí yo coño si yo que he venido de ahí ya me he perdido entra en el yelmo vale te uso rápido a tu vehículo ya me han robado el carro ya me han robado el vehículo un mortero wow hombre no me gustaba el 4x4 pero tampoco me he tirapata aquí está muestre vale luego vamos si volvemos a sufrir otro accidente que frenazos por dios como frena ya podía tener una moto que frena así vamos allá recuerda visitar a Javle que el vendedor poblado de Angar comprará toda la basura que hayas recogido enhorabuena gracias a ti corremos menos peligro tienes nuestro agradecimiento y la armadura que te prometí pero como ves tenemos otros problemas mira una panda de bandidos que no conocíamos atacó el poblado mientras no estabas no se llevaron nada lo único que querían era matarnos hay algunos heridos y se nos acaba el material sanitario voy a necesitar que me ayudes otra vez al otro lado de la colina encontrarás otro poblado no suelen relacionarse mucho pero son amigos nuestros y tienen lo que necesitamos entregale esta carta a Richter él sabrá que hacer si vuelves a ayudarme me aseguraré de que el mecánico del poblado te consiga un buggy mejor que ese puto cuate los bandidos atacaron el poblado y volvemos a necesitar tu ayuda lo rechazamos y nadie murió pero necesitamos material sanitario desesperadamente necesito que vayas al oeste al poblado o Tigger y les des esta carta a su líder Rick Richter él sabrá que hacer si vuelves me dan un buggy y antes de irte asegúrate de que tienes todo lo necesario munición wind sticks si no es así ve a ver a Halleck está ahí bajo el cartel viejo vuelve deprisa con los pertrechos si nos vuelven a atacar seguro que los necesitamos vamos a ver dónde está el hombrecillo del cartel oh shop queda bastante claro dónde está el tío bienvenido forastero me llamo Halleck encantado de conocerte regento esta tiendecita que tiene los pertrechos necesarios para mantenerte con vida lo mejor que hay en el yermo oh y si encuentras algo de valor y no lo necesitas tráemelo pago bien la mercancía de calidad bueno quieres echar un vistazo por la tienda quizá tenga algo que necesites esto que es para cuando las noticias vayan despacio tengo doce lo conseguiremos ¿no? ¿y qué se puede vender? conjunto de latas de comida la comida para el rato es todo un manjano el yermo estoy imaginando que se podrá vender ¿no? los bebés de cerveza ojalá cuando tuvieran todavía su líquido toda la basura inútil que ha sido ririendo vendela bueno ¿y esto qué es? la mitad buena de un binocular esto la falta luego para hacer cosas para crear para craftear una silla tío vendeme una silla a las padas ¿no te cocina? ¡Pero que me estás contando! menudo menudo sin quad oye, mira que he triunfado con el quad ¿no me podías dejar otro? si ya sabía que los carga el diablo así, mira que efectivo el mecánico por Dios si es que hacen las puertas pequeñas joder un nuevo viaje me da jaja ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿es eso? ¿es eso? hay que ir al Wall Street que está en las narices Tengo la lista ¿dónde está, amigo? Tengo ¿buscas a Richter? está ahí arriba ¿te es Richter? no tiene pinta de jefe ¿buscas algo, forastero? veo que Dan ha vuelto a meterse en un lío ya nos va a tener que ver esta lista vamos está ahí arriba dale la nota pero vuelve en cuanto hayas acabado es posible que tenga algo que te interese debes de ser uno de los nuevos de Dan a ver qué necesitas tendré que localizar unas cuantas cosas pero ya sabes de qué va esto si tú nos ayudas nosotros te ayudamos ¿vale? un miembro de nuestro grupo Juno desapareció días atrás y estoy muy preocupada ¿por qué no vas a buscarlo mientras yo reúno los pertrechos? si encuentras su rastro te recompensaré con la fórmula para elaborar vendas curativas ¿podrías hacerme este favor? bueno tenemos paradero de Juno vamos allá buena suerte rezo para que esté bien forastero no he podido evitar fijarme en que el arma que llevas no sirve de mucho si quieres puedo proporcionarte algo potente ayúdanos y te daré un arma de verdad la torre de radio de la colina ha dejado de funcionar hay que arreglarla quizá falle la alineación si consigues arreglarla te daré una escopeta ¿te parece bien? me mola buena suerte esto debería ser fácil ahora un mapa o algo para saber dónde debo ir bueno creo que es un buen momento para dejar el capítulo aquí así que ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción compartir compartir mucho seguiremos dándole a este rage sed buenos nos vemos no 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 no